Los fans de Frozen están de enhorabuena, y es que hay nuevos detalles sobre la segunda entrega de la película de animación. Para empezar, la película ya cuenta con título, Frozen 2. Así lo han asegurado las estrellas de la cinta original Kristen Bell y Josh Gladd. Para él mismo, los cineastas acudieron a algunos de los paisajes nórdicos más impresionantes. De este modo, Finlandia, Noruega e Islandia son las localizaciones en las que se basan los helados parajes de Frozen. Además, otro de los anuncios llega de la mano de uno de los personajes más queridos, el muñeco de Nieve Olaf, que estrenará un cortometraje propio a finales de año. Se titulará La aventura helada de Olaf, y contará con cuatro canciones nuevas. Esta historia, a la que se sumará todo el elenco original, sigue a Olaf en su intento por alegrar las celebraciones de Navidad de Ana y Elsa, al saber que no cuentan con tradiciones para esos días. Frozen supuso un gran éxito de crítica y taquilla en 2013, consiguiendo recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo. Por ello, la segunda parte titulada Frozen 2, y que se estrenará el 27 de noviembre de 2019, estaba más que asegurada.